Bienvenidos, en esta clase vamos a ver una demostración completa de cómo sería una aplicación con los clientes y que estos puedan subir una imagen, una foto. La idea es ver una demostración y también inicializar algunos parámetros para preparar nuestra aplicación. Luego, en la próxima clase, vamos a comenzar a desarrollar desde cero para implementar la subida de fotos de nuestros clientes. Lo primero, en el formulario, acá tenemos un nuevo campo, fotos, acá podemos seleccionar una foto y se la podemos agregar al cliente. También tenemos en el ID para ver el detalle. Acá tenemos los campos, pero también si existe la foto, la va a incluir dentro del detalle. Entonces, para comenzar, vamos a editar, por ejemplo, al primer usuario. Vamos a seleccionar una foto, puede ser una foto perfil. Acá voy a usar una imagen cualquiera, por ejemplo, WAVE y vamos a guardar. Se ha subido correctamente la imagen. Queda guardado en algún directorio, que después lo vamos a ver en detalle. Por ahora, vamos a ver la demostración. Vamos al detalle, al ID 1 y acá tenemos la imagen. Entonces, si la imagen existe, si está asignada a un cliente, la va a mostrar. De lo contrario, si nos vamos a John, no muestra ninguna imagen. Vamos a crear un nuevo cliente, por ejemplo. Por poner cualquier dato. Y vamos a seleccionar una imagen. Por ejemplo, la cascada. Crear cliente. Se ha subido correctamente la imagen. Y vamos a ver el detalle. Acá tenemos que ir a última página, para ir a julio. Y ahí tenemos la imagen. Entonces, una aplicación que nos permite, básicamente, subir imágenes. El siguiente paso es poder preparar, con algunos parámetros, nuestra aplicación. Para que después, en la siguiente clase, podamos empezar desde cero con nuestro controlador. Y también, por supuesto, modificando el formulario para agregar el campo File. Bien, lo primero, tenemos que agregar en el formulario, en la vista. En Template Form, que es un punto muy importante. Cada vez que queramos implementar su vida de archivos, tenemos que agregar un atributo. En Type Multipart. En la etiqueta Form, después de Post, o en realidad puede ser en cualquier parte. En Type, y acá vamos a cambiar a Multipart Form Data. En Type Multipart Form Data. Este parámetro, Multipart, nos permite poder subir archivos al servidor. Vamos a guardar. Esto es muy importante. Luego, vamos a modificar el Application Properties. Más que nada, para agregar un par de configuraciones. Por ejemplo, el Spring Multipart. Y acá vamos a agregar un máximo de peso en el archivo. Un Max File Size de 5 o 10 MB. Y también vamos a tener el parámetro en Multipart Request Size. Más que nada, para restringir el tamaño del archivo que vamos a subir en nuestro servidor. El máximo tamaño del archivo. Y el máximo tamaño que vamos a enviar en el request. Esas serían como las configuraciones básicas que tenemos que tener. Lo siguiente es modificar la clase Entity. Cliente. Y vamos a agregar un String Photo. El campo Photo. Que por supuesto va a estar mapeado de forma automática a la base de datos. Con los métodos Get y Set. Clic derecho. Source. Generar Get Transsetter. Y seleccionamos Photo. Entonces Get Photo Set Photo. Guardamos. Y como tenemos el campo Photo. Tenemos que modificar también el Import.SQL. Entonces después de Create Add. Vamos a agregar el campo Photo en cada. En cada uno de los registros. En cada Insert. Perfecto. Y también en los valores. Vamos a agregar por defecto. Un valor vacío. En cada Insert. Y guardamos. Bien. Con esto ya tenemos preparada nuestra aplicación. Para que después en la siguiente clase. Comencemos a implementar nuestra subida de archivos. Desde cero. Vamos a comenzar con el controlador. Y con el formulario. Con la vista. Cualquier duda que tengan. Lo revisamos. Hasta la próxima. Lo revisamos. Pues también. ¡Gracias!